activo papi, activo, activo te llamé te llamé sin querer queriendo pero tienes un brinquecito para mi pues claro dale, zumba zumba, tu sabes que esto llevamos hace rato, esta conversación hace rato amén, amén vamos encima rápido papi, sin perder el tiempo papi que estás haciendo, cuéntame en el estudio en tu casa, que es lo que hay estoy en mi casa ahora mismo, tranquilo estoy en casa tranquilo, ahorita bajo para el estudio entonces es de noche que le metemos allá está imparable está imparable, o el time o el time bien duro papi papi es que hay que meterle porque si no le metemos sabes estamos dando, venimos con un par de temas venimos con, tenemos como 6 temas ahora mismo, los vamos a soltar uno a uno, no vamos a soltar el álbum todavía nos vamos a soltar uno a uno, ya por ahí yo he tirado un par de previews ven acá, el de lo pasado es pasado, cuéntame eso es un tema, pues eso fue una idea que yo tenía y un día estábamos Nelson, Alejandro Alme, que tú sabes que es el otro productor de Flow Music, también el Chamaquito claro, yo tenía esa idea hace tiempo quería hacerle una guaracha y en ese día de casualidad estábamos los tres en la cabina en Versace, en el estudio de Nelson y ahí mismo lo atrape a Alejandro haz estos tonos esta es la idea y la montamos ahora mismo estamos bregando si Dios quiere los permisos, tú sabes que son una canción eso es como un remake de una canción son himnos son himnos o sea, el Chamaquito, por lo menos los de nuestra época crecimos en nuestras casas con los pais, nuestros pais, oyendo esa música, tú sabes esa música del ayer y contento de, pues para mí es un reto también, entiendes porque tú sabes, como tú dijiste este, que es un es un himno, tú sabes es bien difícil tú atreverte a hacerlo, entiendes es una canción que ya es un éxito durante tantos años y hacerlo, pero ahora con una versión con lo que estamos nosotros ahora o sea, que está el reggaetón está el trap el drill y la huaracha que tú sabes que Farru Farru tuvo un éxito brutal con la huaracha y se metió para acá a decir que me encanta ese estilo de música y voy a seguir haciendo por ahí vengo uno con Baby White que es la nena de Flow venimos con un par de cositas papi, ese tema en particular por lo menos yo sé que estás trabajando muchas cosas por ese tema yo estoy loco loco, loco, loco porque salga por lo mismo que tú estás diciendo porque yo le yo le tengo un respeto a esa música de la ayer lo que es José Luis Perales Camilo Sesto José José y son temas que hay que cogerlos con pinzas porque oye si tú no le tienes respeto tú lo haces como salga pero yo viendo que te ha tomado tiempo y estás dedicándote yo sé que tú lo que vas a soltar ahí es algo con respeto como si fuera haciéndole un homenaje a quien el homenaje merece total respeto total tú sabes jamás en la vida ni pensar que que hacerlo mejor o mucho menos dañarla simplemente le quisimos traer un un aire fresco de de la música que está sonando ahora entiende y un tema positivo tú sabes que que más positivo ya lo pasado es pasado lo demás lo dejamos atrás y seguimos para adelante amén pero pero tú sabes que que este viernes si no te equivoco este viernes salimos con un tema nuevo que se llama aprovecha el tiempo tú sabes la canción vengo acabando que todavía es la hora y sigue vigente pues quisimos hacer algo con ese mismo mensaje tú sabes que la canción de vengo acabando es positivo hecha para adelante vamos para encima entiende esta canción también no tiene nada que ver con vengo acabando pero ese mensaje también se llama aprovecha el tiempo viene con un video que va a dar mucho que hablar la gente se va a volver loca con el video el video está bien duro algo que nunca habíamos hecho tú me enseñaste tú me enseñaste parte de ese tema en el día que hicimos el podcast con Benny y yo puedo decir que ese tema está encaminado a hacer hacer eso mismo hacer lo que vino lo que lo que hizo vengo acabando porque es un tema así de grande brother es un tema así de grande con un update yo lo veo con un update y ahí mira esa canción pusimos letra puse letra yo puse letra en el día en el son diablo escribió canción wally que es otro gran escritor entre los tres hicimos esa jodienda yo me monté y de verdad me gusta mucho por el mensaje también y también por el sacrificio tú sabes que dijeron y yo llevamos dándole no le hemos bajado y estamos dándole sin parar y tú sabes todos los que saben saben que son un sacrificio que hay que para meterle sacrificarse y esto esto es parte de eso de muchas cosas buenas que vienen por ahí yo me imagino que cuando tú hagas un álbum si lo estás planeando tú vas a hacer eso mismo tú vas a hacer un salabal para todo el mundo porque papi te hemos visto en lo que hablaste vamos a escucharlo de lo pasado es pasado vamos a escucharla de que te iba a comentar tienes un tema que se llama no digas que no que es el que estaba escuchando ahorita ese tema papi de consejo de fanático ese tema hay que hacerle un remix brother a ese tema le hace falta estamos pensando coger dos o tres temitas está ese tema está el tema con Ñejo que está brutal que se llama todo de ti también está súper duro es el de mis favoritos es el de mis favoritos tiene video y ahí ya yo empecé a enseñarle a la gente de lo que de la música nueva la evolución de Alberto Style y lo que estamos haciendo ahora obviamente sin perder la esencia de lo que lo que yo soy como mi estilo de cantar nosotros yo tengo drill ahora como de los primeros drills que salieron de cuando empezó la fiebre del drill fue uno que yo hice con un chamaquito que yo ay que yo ayudo mucho acá y trabajo con el equipo que es Ovalet hicimos una canción que se llama Dinero y Cuero que no la haya escuchado que vaya a mi canal y la busque es un drill Alberto Style literando un drill tengo vengo otro viene otro tema que se llama Ducati que es más bien de lo que está corriendo ahora como los chamaquitos el delivery de ahora a mi me gusta ese es el reto tú sabes ese es el reto uno y encontrando ese todo el tiempo uno encontrándose todo el tiempo con cosas nuevas y evolucionando eso es lo que a mi me gusta siempre he sido así desde que yo comencé yo sé yo sé ya que estamos en esas asignaciones también busquen el tema de ceja con Alberto mano papi ese tema ese tema yo ni ni no había con otro ya lo que duro esta vez va a ser ceja con noti también hizo uno de los grandes palos que hicimos de salsa rap claro con llavias con yankee claro claro pues traemos algo de eso pero con el toque de ahora salseado no sé mira ahora mismo que tú estás hablando de eso mira esa canción llegó número 16 bacalao wow 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 llegó número 16 pero estuvo varias semanas en los billboards en tropical en la música tropical y para nosotros tú sabes un logro la primera que zumbamos así después de tantos años que tú zumbamos ceja y yo pero venimos con más cosas ceja y yo vamos a hacer con más cosas y con un par de colaboraciones también saludos a ceja saludos a camil tú sabes no papi por eso te estoy diciendo está está papi repartiendo el bacalao porque estás dándole a todo el mundo un poquito y eso está cabrón brother porque no te estás encasillando no te estás que no te estás encasillando te escuchas nuevo el vibrato la voz se escucha hijo de puta todavía te escuchas fresh y eso yo creo que es bien eso es importante brother porque si vas a tener oye un tema también que escuché Jay Willely Divino papi que cosa cabrón brother ese tema lo hicimos tú sabes que en el momento dado el género mató a Cupido todo el mundo mató a Cupido todo el mundo todo el mundo muchos dicen que mataron que mataron a Cupido pero pasa el tiempo y me doy cuenta que no hay vida si no hay amor ya tú sabes lo hicimos por eso como que mira acuérdate que también Cupido si no hay Cupido lo más cabrón lo más cabrón es que se escucha Jay Willely haciendo el corito Divino haciendo el corito y tú eres como que el más que te escuchas chanteando un poquito y corriendo también que tú eres como que el fuerte yo quise traer en ese tema tres voces icónicas de diferentes épocas por ejemplo Jay Willely es el de ahora Divino tuvo su época en un momento que él está desde los tiempos de nosotros pero cuando él vino a salir a explotar 2003 esa temporada esa temporada del medio y yo de la del comienzo que tú sabes que yo empecé como el que lo de aquella que tenía la canción tu cuerpo es mío te descuide mi amor que todas fueron boleros canciones así este pues quise hacer esa esa trilogía como que significará la misma vez todo el tiempo que ha pasado desde el principio hasta lo que hay ahora y aparte del mensaje tú sabes aparte del mensaje que en ese momento y yo creo que siempre voy a oye a mí me gusta el maleanteo a mí me gusta a mí me gusta hacer de todo pero me encanta hacer canciones de amor me encanta hacer canciones positivas porque también hacen falta hacen falta canciones así yo creo que en esa cancha en esa cancha de las canciones positivas y el romantiquismo tú estás papi metiendo bolas desde el principio desde el principio esa cancha en esa cancha tú estás demasiado de probado entonces yo buscando yo buscando también me di cuenta que tú también le hiciste un remix a la canción esta de me complaza papi papi tú te escuchas ahí rapeando pero como oye oye yo siempre o sea yo me paso viendo por ahí lo que está trending y me gusta cuando veo los chamaquitos freestyle marina esto es revolú me encanta eso y esto es una manera de como yo también probar ¿me entiende? o sea no solamente como artista con lo que soy Alberto Spelly sino yo lo hago más porque está corriendo está todo el mundo rapeando bajo ese bicho y es una manera como el deporte entiende probarse mira yo también le meto vamos a darle entiende no creyéndome que le metí más que todo el mundo o algo así sino más por probarme yo mismo y estar ahí el que no haya escuchado que tiene que ver mucho con con lo que me pasó a mí mara papi el que no el que no haya escuchado y esto yo lo voy a poner en el preview de esta entrevista el que no haya escuchado desahogo y el que no haya escuchado bella bella que a mí me paró todos los pelos caballo esa canción la escribiste tú papi porque se escucha con un clase de sentimientos esa canción la escribí yo y con los presos o sea yo andaba con un chorro de papeles porque mi libreta tenía allá adentro tenía un chorro de papeles y con los palas mientras iba yo estuve seis meses mientras pasaban los meses yo iba aprendiendo y le preguntaba a los muchachos mera cómo es esto entonces quise transmitir lo que le pasa a toda persona independientemente sea inocente o no lo que le pasa a toda persona cuando llega ese momento en que te cogen te llevan vas de camino te dicen que no vas para la cárcel te está esperando toda la cárcel es una canción en Colombia se volvió es una canción muy paisa muy de Medellín se pegó mucho Medellín en la canción que escuchan muchos presos porque muchas familias han pasado por eso y por lo que yo pasé también me paró me paró todos los pelos me paró todos los pelos brother porque está hablando todo paso a paso cuando subo la escala cuando la bajo cuando el juez me dice esto los que no han visto el video el video yo lo iba a hacer dentro de la cárcel donde yo estuve lo que pasó fue que en ese momento había hablado con el director y cosas y se había cuadrado para hacerlo pero pasó un régulo en la cárcel trancaron la cárcel no lo pude hacer y me prestaron una cárcel abandonada y lo hice dentro de una cárcel muchos de los que estaban en ese corillo allí estuvieron presos conmigo también wow wow dos meses salían muchos de ellos hay varios como seis de ellos que estuvieron presos conmigo y fueron para el video porque yo hice como un estilo como un casting en Colombia donde invité a la gente para que llegara y llegaron muchos que habían estado presos conmigo también tú sabes es una canción histórica porque eso nunca había un puertorriqueño en esa situación ahí en Colombia y eso es histórico eso en Colombia eso es histórico los que son apasionados de la música como yo papi lo que transmite ese tema si tú te metes ese tema te pones los headphones y te pones a ver el video tú te vas a meter en la canción y te va a quedar frío ahora tengo la parte 2 lo que pasa que nunca la saqué bueno pero qué mejor qué mejor que sacar la parte 2 cuando se te limpia el nombre completo y quedes frío papi eso sería un palo tú sabes yo no la quiero sacar por eso mismo porque yo voy a quiero ese final yo sigo luchando por mi inocencia por lo que yo soy se lo digo donde quiera que me paro no tendría la cara de hablar de esto y luchar tanto por lo que digo si no fuera verdad no tendría la cara para hacerlo sabes pero es parte de mi historia parte de la vida real tú sabes son cosas que identifican igual esta canción que estamos hablando la de el desahogo también tiene que ver mucho con eso y son situaciones que pasamos por la vida y a mí me gusta escribirla muchas de las canciones de amor que yo escribía que escribía en los 90 también eran de situaciones hay una canción en el disco de inmortal que se llama el ultimato de la favorita del disco de algún inmortal es el ultimato esa canción yo le escribí esa canción habla de una última relación que yo tuve entiende wow y es el ultimato pues bien bien parecido a lo que a mí me pasó o sea lo escribí lo que me pasó si lo plasmaste lo plasmaste a mí me gusta retarme me gusta igualmente hay gente que me escribe canciones y yo les digo papi si vas a trabajar no escribas para mí escribe para ti porque a mí me gusta el reto de también ver a el diablo esta canción está bien dura vamos a hacerla yo tampoco soy artista de negar lo que hay yo creo yo escribo canciones y también hay mucho talento que no canta que escribe brutal claro no lo trabaja si está bueno no lo trabaja sin importar quien sea a lo que estoy yendo es que yo en esa parte pues te comparo un poco con Nicky Jan que nosotros los vemos como artistas bien alegres artistas de Sandungu y de Bambo pero cuando te pones a esculcar pues papi porque Nicky Jan hizo también un tema con la que tú hiciste el desahogo y se escucha super cabrón en la pista cuando yo la hice yo llamé a Nicky yo lo voy a hacer que si esto me metí a mi seteo porque yo estoy aquí ahora mismo en mi seteo me metí a mi seteo la hice y se le envía a él él fue en realidad la seguridad de que yo yo no me creo cuando yo hago canciones yo tengo a mi sobrino que tiene 16 años le envió papi que dime la verdad papu y tengo mi gente Nicky en ese momento lo llamé a escuchar y pan y me llama me tiró patria mi hoguerro te oyes cabrón olvídate te mete manos un bala él fue uno de los que la aprobó entiende ves lo que te hablo papi pues eso estoy hablando de eso y él fue uno de los que papi pues la hizo también si por eso él la hizo y la dominó tú le hiciste la dominaste entonces bella bella es un rap papi un rap que se fue el que me inspiró a mí a montarla por eso fue que yo lo llamé a él escucha esto que tú crees llame tu opinión ¿entiendes? pero así fue eso está cabrón mano son artistas que en todas las canchas meten bola y en verdad en verdad papi yo te exhorto a que no dejes eso no te encasilles brother sigue repartiendo por ahí el bacalao sigue tirando tirando veneno porque en verdad en verdad te estás quedando con todo aparte de eso tú entiendes que el Coca-Cola lo que tú hiciste que fue oye fue historia dos conciertos masivos súper duros tú entiendes que el próximo paso tuyo es el Choli a ver que primeramente o sea primero iba a ser el Choli ok realmente y nosotros arrancamos un 18 de marzo de cuando empezó la pandemia eso fue para el 20 creo que fue ok o para el 21 o uno entonces cuando y arranque me acuerdo que en este mismo momento abrimos por el día para el Choli vendimos en un día 400 boletas o sea hay gente que a veces están dando promos y vienen a llenar la luz y nosotros arrancamos al otro día trancaron el país y ahí yo también zumbé inmortal o sea todo eso se paralizó de momento porque no podíamos hacer videos claro los poquitos videos que tuviste que yo hice el de vengo acabando lo tuvimos que hacer green screen porque no podíamos salir para la calle el concierto se canceló o sea de ahí cuando viene cuando ya empieza a bajar la cosa del COVID empezamos a planear y yo contra la cosa todavía no está muy bien no nos vamos a arriesgar vamos a tirarnos para el para el ahora lo hicimos y después dio con hacer la otra fecha porque no la teníamos planeado y lo hicimos de momento se puso un medio problemático lo del COVID también pero papi sin duda esto esto es algo que nos estamos disfrutando la unión de nosotros no solamente es musical sino estamos los panas de high school jangueando imagínate haciendo lo que nunca hicimos tú sabes que nos encontramos ahora y estamos entonces queremos hacerlo en el show y queremos hacer no solamente estos conciertos unas varias veces sino queremos crear una cultura de que todos los años este concierto y obviamente lo quiero llevar a un nivel lo queremos llevar a un nivel donde en el primer concierto yo fui Jay Wheeler claro uy entonces quiero ir integrando porque cada vez el muchacho todo se va entendiendo más la gente va entendiendo más la historia de nosotros y con el tiempo yo sé que al final va a ser no al final sino en su momento vamos a tener que compartir con todas las etapas del género que eso es lo que yo me gozo los días en escuela pero yo me gozo los chamaquitos ahora yo soy fan de Bad Bunny de Anuel soy fanático caballo si me entiende Raúl Alejandro durísimo este muchos de ellos Jayco todo esto todo esto todo esto con ello chamaquito que papi hizo una inspiración porque siempre yo digo ok nosotros comenzamos una historia pero ya la siguieron claro ¿entiendes? y de toda la manera de la manera que tú lo miras para mí es una sola música lo que hacemos creamos un género y hoy en día todos tenemos el beneficio de disfrutar de eso yo creo en eso por eso es que tú no me ves que yo no me meto en temas por ahí porque yo soy bien positivo en lo que es crear música y la música es una cosa que tú puedes utilizarla para todos si te sientes triste o sea lo que tú quieras hacer tú lo ves nosotros que podemos crearla identificarnos con lo que hagamos no no y yo te hago la pregunta del Choli pero en verdad yo siendo siendo verdad si yo fuera si yo estuviera en tu equipo de trabajo a mí me encantaría que fuera como que todo este año que el año prácticamente está empezando dando palos con todo con todas esas cosas que tienes en mente haciendo haciendo temas para cuando cuando toque estar súper preparado porque ya tú tienes un resumen papi que no lo borra nadie tú tienes un resumen intachable pero pero qué cosa qué cosa más cabrona tener un resumen desde los 90 y entonces tener otro currículum bien bravo ahora papi tú sabes te inmortaliza yo te digo una cosa sin ningún ego ni nada uno yankee el mismo yankee yankee ha estado todas las generaciones y sigue y papi yankee igual que otros cantantes que papi que tenemos canciones que se montaron en la historia que quizás a veces la gente nos pide canciones pero nosotros con las canciones que tenemos hasta viejitos nos morimos con las mismas canciones caballos oye cuando tú me digas a mí que yo me trepe a cantar vengo cavando y la gente me tire con botella yo me quito pero cuando en donde quiera hoy en día mira caro gif o sea lleva generaciones la primera después la mía fue wisin yandel caro gif la generación de ahora esa canción también yo la tiré por por honduras con jcp con varias gente de allá que esa canción va a ocurrir y todavía sigue ahí sabe y pero es un ejemplo de papi que no igual igual la de tú sabes que tu cuerpo es mío ese tema farro lo cogí lo partido también brother papi eso fue un tema en ese momento yo no pude darle promo porque ahí fue que empezó la situación mía en Colombia y ese fue uno de los temas que no pudimos darle promo por eso eso íbamos a hacerle video y todo por eso fue que al final la zumbamos así pero era un proyecto bueno en ese momento pues pasó lo que pasó y yo sabe cómo hacer las cosas a mí me encantó ese tema y yo lo pongo papi y yo digo diablo pero por qué este tema no se le dio más pero me estás explicando ahora claro y así tú tienes 20 temas más que se pueden volver a revivir papi lo saca le sacuda el polvo y le da un update porque esos temas que son piezas de colección no se vale no se vale quitarle la esencia se vale darle un update pero hay que dejarle esa esencia siempre papi si le cambia la mata si no entiendes la idea es que los de ahora se identifiquen y siga siga la saga de la música es como todo papi yo soy un artista o sea yo a la hora de de inspirarme escribir yo busco influencia no solamente de lo que está ahora yo busco voy para atrás voy para el medio y busco influencia de la música reggae root también me gusta mucho a la hora de componer a veces me pongo un ritmo compongo con un ritmo reggae root y escribo y termino cantándolo con un reggaetón ¿entiendes? a mí me gusta me gusta eso me gusta el reto me gusta poder seguir vigente poder seguir estar aquí poder seguir compartiendo con la gente papi yo voy a seguir hasta el último con Nelson ahora que papi ya te dije vengo con un tema el viernes que viene este viernes que viene si yo quiero salimos con aprovechar el tiempo un video único brutal Ducati viene por ahí que es un flow brutal viene este pasado pasado que es la guaracha si yo quiero estamos trabajando en eso para poder sacarla por todo en ley como es y papi muchos proyectos y colaboraciones por ahí calladito me hablaste me hablaste de tres temas Ducati ya lo pasado el pasado y aprovecho el tiempo esos tres temas salen bueno quitando lo pasado el pasado ¿verdad? que eso todo es un bebé un temita que yo tenía guardado que no quería dejarlo que se perdiera que sea más grandiosa que se llama escuché busquen la que diferente diferente algo algo bien un flow diferente bien chévere así que busquenla en esa canción pero papi son la idea que tenemos Nelson y yo ahora mismo es tratar de sacar temas tras temas todos estos temas vienen corridos también vengo audio de otra cosa tengo un corrido también me encanta aunque papi me encanta ese flow me encanta también el 420 lo que están haciendo por allá en Argentina creo que también me voy a tirar un 420 estoy pensándolo ya craneándolo pero vengo también con un corrido tumbado así que no voy a beber más también ese tema oye me interesa que metas a Luigi en ese tema un Luigi escuchaste ese tiene remix con Maluma con Maluma sí no papi no ese tema me encantó tú tienes un montón de temas papi que yo me pongo y yo me pongo otro que se llama que se hizo para la gente que no sepa se hizo en Colombia para el disco de Zion y Lennox cuando estaban con Pina se llama Soltera es con Balvin J Balvin y Zion y Lennox y yo fue una canción que fue nacional número uno en Colombia estuvo número uno nacional para la gente que no sabe de las canciones que hicimos en Colombia está Maluma está está Balvin no no ese quorum ese quorum ese quorum que tú me diste ahí Zion y Lennox Alberto y Balvin papi se acabó el mundo se llama Soltera está bien nítida la canción duro y oye como te dije a mí en el romantiqueo para mí tú eres MVP una canción del disco los reyes de la disco un sueño papi otro palote palote pero palote lo nuestro fue un sueño tú sabes que la pista de todos los discos que yo he hecho ese disco de los dueños de la disco es un disco bien pensado en eso hay un corillo papi ese es de los mejores discos y ese disco la caja ellos son zumbes perros y gatas claro eso es un himno papi en Puerto Rico esto acá pegó pero en Colombia es un himno que hasta hoy en día los chamaquitos como Dani Magneto que zumbió una canción también que se llama Robledo que la zumbamos desde Colombia que es con Dani Magneto como unos chamaquitos que vienen luchando hicimos un tema que se llamaba manifiestate y fue un himno en Colombia también y ahora hicimos este que le mezclamos con perros y gatas la canción papi en Colombia eso es me vuelve un loco con perros y gatas que bueno que me lo dice a mí porque ese disco yo lo tengo en el salón de la fama y como que no mucha gente lo dice yo decía coño será que estoy loco pero tú me estás diciendo que si no fuera yo te diría de mis favoritos de todos los discos que yo he hecho hacer mis discos favoritos el disco está brutal himno 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 papi no te voy a quitar más tiempo ya me diste tres temas tres temas óyeme no lo eh Ducati lo pasado es pasado aprovecha el tiempo y también el corrido somos los y somos los perros que eso viene por ahí y eso están guardaditos esperando el turno de la fila para salir ¿me entiendes? y eso están ahí pero el que sale ahora aprovecha el tiempo sacamos sacamos grandiosa aprovecha el tiempo que papi la gente va a volver loco con ese tema porque un tema positivo y el video está brutal Ducati que hago el video en estos días también así que payaro y somos los perros pendiente mientras Alberto está Lidia y el Nelson venimos acabando como siempre este año olvídate hasta que overtime por y para abajo todos los días sin bajarle papi te quiero mucho agradecido siempre por decir siempre presente por siempre contestarme estar ahí saber que te respeto te aprecio y estoy aquí pendiente porque de verdad de verdad papi lo que estás haciendo este segundo este segundo aire que como que estás cogiendo papi te ves fresco te ves como si estuvieras saliendo ahora con los chamaquitos no hubieses o balco gracias gracias acuérdate que yo soy el que faltaba manda quería quería felicitarte así se va a llamar el disco para que lo sepa quiero felicitarte porque si una de las razones es porque estoy aquí porque veo tu trabajo veo lo que estás haciendo veo tu lucha sabes mucho no eres tampoco un loco quedando por ahí haciendo preguntas a los locos sino que es un chamaco que sabe te felicito sigue para adelante y usted sabe que estamos aquí para las que sea que venga de ti eso es para mi papi gasolina gasolina para mi tanque acuérdate que tenemos algo en flow para grabar allá one to one dale manda te quiero mi sangre agradecido saludos a todo el mundo agradecido papi quería felicitarte así se va a llamar el disco para que lo sepa quiero felicitarte porque si una de las razones es porque estoy aquí porque veo tu trabajo veo lo que estás haciendo veo tu lucha sabes mucho no eres tampoco un loco que anda por ahí haciendo preguntas a los locos sino que es un chamaco que sabe te felicito sigue para adelante y usted sabe que estamos aquí para las que sea que venga de ti eso es para mi papi gasolina gasolina para mi tanque acuérdate que tenemos algo en flow para grabar allá one to one dale manda te quiero mi sangre es true cuanto a punto a tierra para la humanidad ittleman estas las las que las ails las que las